Hoy 20 de febrero se celebra Jueves Lardero, el nombre con el que se conoce en diversas partes de España al jueves en el que comienza el carnaval, entre el 29 de enero y el 4 de marzo, según el año. Esta festividad no es típica de celebrarse en Tarazona, sin embargo, y desde hace casi una década podemos ver en los comercios turiasonenses un pastel similar al de San Vicente, pero que en esta ocasión viene relleno de longaniza. La idea surge de Gustavo Izquierdo. Este carnicero turiasonense propuso a los panaderos de la ciudad hacer este pastel para este día y hoy ya se ha convertido en todo un clásico. Gustavo Izquierdo es el promotor de esto. Pues sí, así fue. Un día me llamaba Gustavo y me dice, oye Félix, he pensado esto. En el jueves Lardero, porque estaba casi olvidado, en volver a hacer el pan con longaniza. Igual que a mí, a los demás panaderos, se puso Gustavo en contacto con ellos, se lo propuso y la mayoría pues que casi lo que dijo. Yo recuerdo que el primer año Gustavo nos facilitó toda la longaniza y nos dio un montón de facilidades. Claro, estaba jugando con algo que no sabíamos ninguno como iba a ser, porque además es una fecha un poco que se amontona con toda la temporada que llevamos los panaderos. Empieza con que sin reyes, roscón, que luego viene San Vicente, San Blas, luego el ojalguecito de los enamorados y luego pues este. Entonces la gente está también muy saturada, pero encajó muy bien y mirad, aquí estamos, preparados para mañana. Sí, en mi casa es la misma masa y simplemente en vez de ser picadillo de chorizo, pues es de longaniza. Que también estuvimos barajeando a lo primero, que sin meter la longaniza entera, pero creo que acertamos con haciéndola en la sida en picadillo. Porque viendo lo que se vende en San Vicente, pues la gente está muy acostumbrada al picadillo. Yo no lo había conocido, pero sí que lo había oído. En cada zona hay un sitio, Jueves Larvero, longaniza el puchero, creo que es por Castilla, por Soria, por no sé dónde, es el palmo que llaman. Es un pan que en su día mediría un palmo y meten un trozo de longaniza, pero vamos, yo creo que es todo lo mismo. Con chorizo o con longaniza, la pinta de estos pasteles invita a buscar una excusa para merendar con los amigos en este día. Que como dice el refrán, Jueves Lardero, longaniza en el puchero.